Estoy con Johanna Guzmán aquí mientras FIFA le está dando su rodoguito para hacer el aire. Dime Johanna, ¿cómo te sientes? Muy bien. Johanna, se comenta que tú le tienes envidia a Yamil Kestri, ¿es cierto? ¿Envidia? Sí. ¿Jamás? ¿Por qué? No, dicen que como que ella se ve más, qué sé yo, se ve más mami que tú, más mujer que tú. No, ella puede tener más tamaño que yo, pero no es que más mami que yo. Cada quien brilla con su talento. ¿Es seguro? ¿No te sientes menos que ella? Jamás, ¿por qué? No, digo yo. No, no. Pero hubo un encontronazo con usted aquí en el canal, ¿qué pasó? Bueno, no fue un encontronazo, simplemente a mí no me gustó algunas cosas y punto. La aclaramos, la aclaramos ya. ¿No será que tú le tienes envidia a ella y a Jenny Cruz? Porque están pegadas actualmente. No, mira, si tú supieras que nunca he tenido roce con Jenny. Jenny Cruz, me dijiste, ¿verdad? No, nunca he tenido roce con ella. Con Jan Vilka tampoco, entonces no veo la razón, el por qué la envidia, el por qué... Yo creo que ha sido más bien que se han difundido informaciones que yo no he dado y que ella no he dado, según lo que ella me dice, entonces. O sea, tú le llamaste y le pediste excusas. Yo no la llamé, ella me llamé. O sea, ella se humilló ante ti, no tú ante ella. Eso no es humillarse. Cuando tú reconoces que tú haces algo que molesta a los demás, eso te hace más grande. Es que es necesario. Pero ¿cómo tú calificas a Jan Vilka entre ellas como comunicadora? ¿Y ella está en la capital y tú no? Bueno, ella es excelente en su área y yo en mi área también. Pero ella está en la capital y tú no. No me interesa la capital. ¿Y ella está picando bien allá y tú no? ¿Tú aquí en Santiago? ¿Y quién te ha dicho que yo me estoy picando bien, Santiago? Bueno, no, lo digo yo. No me interesa la gente. Pues déjame informarte, voz oficial de Teleunión. Tengo mi propio programa en Clave 95.9 y aquí en la sala es el 25 y no trabajo de gratis. O sea, que tú estás mejor que Jan Vilka. No quiero decir que es mejor que Jan Vilka porque tú estás poniendo palabras en mi boca. No, yo estoy preguntando. No, no, no. Ella trabaja, ella cobra por su trabajo. Pero las preguntas que te he hecho, te noto como cierto veneno, cierta envidia. Jamás. ¿Qué te pasa? Jamás. Eso es veneno tuyo. No, mío, no, tuyo. No, tuyo. Porque es que ya ni siquiera me cae mal porque no la conozco. Pero tú antes, antes tenías cierta fobia en contra de ella. No, ha sido mala información de ella. Y yo no sé quién ha sido que le ha llevado esa información a ella. Y quién la ha traído a este canal hacia mí. ¿Julio Cunillera? No. No. No puedo decirte que es Julio. ¿Y qué tú opinas, Julio Cunillera? Buen productor, solamente. Buen productor, más nada. Lo conozco como productor. No lo conozco, desconozco si es periodista o otra cosa. Lo conozco simplemente como productor. Pero tú hablando, tú denotas, cada vez que tú hablas de Julio ahí como cierto, cierta maldad. Pero Julio, yo aprecio mucho a Julio. ¿Qué te pasa? Es cierto que entre tú y Julio como que puedo ver un romance alguna vez. ¿Entre Julio y yo? Sí. Julio es un hombre casado y yo tengo mi pareja. Adoro mi pareja y supongo que Julio adora la suya. O sea, que no hubo amor entre los dos de esos. No, no, para nada. ¿Por qué? Pero no te caerías, o sea, no, no te, no te, se dice como que te venían a un futuro casada con Julio Cunillera. No, jamás, jamás. Julio, Julio no es mi size, simplemente lo veo como amigo. Cada persona tiene su size, él no es el mío. ¿Y tu compañera? Por ejemplo, ella es de Yaniris, la que está contigo, la Nargona, que está contigo ahí en el 25. Muy chula, muy agradable. Me encanta tu personalidad. ¿Y qué es Villalona? Jehovis Villalona, eh... No es chula, no es agradable. Jehovis, ¿qué te digo de ella? ¿Cuándo tú dijiste la otra que es chula y agradable? Bueno, yo a veces, eh... ¿Qué pasa? ¿Te molesta decir algo de ella? No, 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 pero bueno, te voy a ser honesta. No es simplemente acompañar el trabajo, porque yo a veces es una persona un poquito encerrada en su propia personalidad. Entonces, eso no le da paso a uno a llegarle como amiga. Ah. Simplemente eso. O sea, no hay nada, no hay confianza. No. No hay nada. ¿Entonces tú tienes una pareja? Sí, actualmente sí. ¿Un ruso, dices qué? Sí. ¿Un ruso? Sí. Ajá. Ay, pa, ¿qué más quieres saber? No, 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 todo bien. Yo pensaba porque... Como dicen que Yamilka... Tú tienes envidia de Yamilka, que Yamilka es mejor que tú, que esas cosas... Pero, ¿y de dónde han sacado esa información de que yo le tengo envidia a ella? Porque ella está en su área y yo estoy en mi área. Porque estábado yo la mano lo mismo. Y somos comunicadoras las dos, entonces, ¿por qué? ¿No será que tú entiendes de que ella al tener tamaño, estar más buena, al haber llegado a la capital, tú se sientes menos que ella? No, no, eso le estás diciendo tú. No, estoy preguntando a ti. No, pero espérate. Ella está buena, como tú dices, en su tamaño y todo. Yo estoy buena en mi side. Cada quien tiene su side. Es more, medium, X y XX. ¿Esta de ella cuál es? No sé que... no, no lo sé. No lo sé. ¿Y el video cuál es? Claro, no te entiendo, mamá. Ya, estás tan tranquilito. Pues también gracias a ti por esto, pero entiendo y veo en tus palabras como un resabio en contra de Yamilka. No, no, no. Y cuando te pregunté de Giovis y a Luna también, lo pensaste mucho. No, jamás. Giovis es compañera de nosotros en las tardes del 20. El público que está en la entrevista va a decidir, sí o no. Que vuelva y te reitere que Giovis es un poco encerrada en su personalidad. O sea, eso lo sé yo. Lo saben los amigos televidentes. Yo no sé, no. Y lo sabe todo el mundo. Yo soy medio televidente de todos los casos, pero no comparte con ella. Simplemente que yo le estoy haciendo público, pero yo sí hay que decírselo a Giovis, yo también se lo vi. Ya lo acabaste públicamente. No, porque ella no me malinterprete. No. No estoy diciendo nada malo de Giovis. Tus palabras estoy usando. Ah, perfecto. Pues no hay maldad en mis palabras. Yo no soy de ese tipo de personas. Los que me conocen, saben del tipo de persona que soy. Humilde, servicial, cariñosa. Me adoran. Servicial, cariñosa. Me adoran. Me adoran. Y si tú no dudas, Carlos, de San Juan, tú también me adoras. ¿Yo? Tú me adoras. ¿La serpiente? Sí, la serpiente me adora. Y yo la adoro también. Ya, 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 ya. Sigue ahí a donde te voy a ir, tengo que ir más. Cuídate. Cuídate.